La noticia explotó ayer y causó una inmediata reacción alrededor de la NBA. Y es que tras reunirse con la dirigencia de Minnesota, el alero Jimmy Butler expresó su deseo de cambiar de aire solicitando un cambio de equipo. De acuerdo a lo reportado por ESPN, los destinos preferidos de Butler son Los Ángeles Clippers, Brooklyn Nets o New York Knicks. Aunque se menciona a los Clippers como su opción número uno. Si bien en un principio la gerencia del equipo encabezada por Tom Thibodeau no tiene apuro en realizar un mal cambio, pero ejecutivos rivales piensan que el pedido de traspaso podría concretarse a corto plazo. Ahora cambiamos de tema porque el cine y la NBA pueden ser una combinación muy redituable. Y es que tras el éxito de la película Space Jam con Michael Jordan, Hollywood prepara la segunda parte de LeBron James como la figura principal, confirmándose un rumor que venía circulando en el ambiente desde hace ya tiempo. Todavía falta decidir quiénes serán las estrellas de la NBA que se unirán a LeBron James. Y si bien no hay confirmación oficial, el nombre de Kevin Durant empieza a escucharse por los pasillos. Y terminamos con una obra comunitaria porque Steph Curry y Chris Paul, apoyados también con el base de Washington, John Wall, decidieron unir esfuerzos para ayudar a las zonas del estado de Carolina del Norte, afectadas por el huracán Florence y en el proceso de recuperación. Los tres jugadores nacieron en dicho estado, crearon un sitio en internet para canalizar las donaciones. Los interesados en colaborar con esta causa pueden ir al sitio que ven en pantalla. Sin duda, una buena iniciativa para merecer que sea apoyada. Esto fue todo por hoy, los esperamos mañana con las principales novedades alrededor de la NBA.